Tú ni vengas, tú ni vengas Ven, no, ven, 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 ven ¿Me vas a decir quién te hizo eso o no? ¿Quién te lo hizo? No, confíase en mí o no confíase Ya, me tienes cansada Me tienes, me tienes, me tienes Así no Me tienes, no te rías, estúpido, no te vayas a reír No te vayas a reír, me tienes cansada Me tienes cansada Me tienes cansada, te vas de mi casa Ya, pues, punta otra vez Te vas, mira, coge Coge tu mapa de mierda, coge Ya, esto ya llevó No, esto es mí Coge, coge todas tus cosas, llevas a la de mi casa Ya, ni mami, ni te vas a caer en esto Mami, que vino de jugar fútbol Y míralo con la cara, llena de pinta el labio Llena de yo, no sé dónde se metió a él Mírala la cara ¿Mírala la cara? Dile a él que te diga algo ¿Por qué le tiran las cosas? ¿Por qué ya? ¿Por qué le tiran las cosas? Pero las cosas se conversan, pues ¿Se conversan? Y ha venido con la cara llena de lleno ¿Se metió el labial? ¿Dile a él? ¿No vas a decir nada? Quiere llorar Vale, vente, déjame conmigo, ven ¡Hasta la semana! Gracias por ver el video.